Hermanos puertas, tengo muchas deudas, ¿qué hago? Paga los diezmos para que salgas de esa maldición. La Biblia dice, traed los diezmos a la alfolí, a la casa de Dios, y probadme ahora en esto. Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, 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 hasta que sobre y abunde. Comience pagándole sus diezmos al Señor y el Señor lo va a prosperar como usted no se imagina.